Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Muchas gracias por estar un jueves más ahí con nosotros, en este programa que saben que pretende ser siempre el de ustedes, las verdades del barquero en Clave Canarias. Como saben, nosotros tenemos la buena costumbre de traer, entre col y col, traemos una personalidad a la que entrevistamos en este programa. Esta noche está con nosotros una persona muy importante para la justicia, para el mundo de la fiscalía en nuestro territorio. Es ni más ni menos que nuestro fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el excelentísimo señor don Vicente Garrido García. Buenas noches, don Vicente. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias por venir aquí, por molestarte a estas altas horas de la noche, que este es un programa en directo, son ahora mismo las 9 y 5 minutos y medio de la noche de este jueves 16 de marzo de 2017, en la que, tras una petición desde hace más de un mes a nuestro fiscal jefe, yo le pedí que por favor, pues que viniera a nuestro programa para hablarnos de la fiscalía en general y de los problemas, de las virtudes y de los defectos que pueda tener la fiscalía. Para eso está aquí él con nosotros. Pero ustedes saben que este es un programa en directo y aquellos que no nos puedan ver porque estén afectados por alguna sombra en la señal de nuestra televisión, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo a través de la red de redes, en www.canal4tvtelde.es. Y luego, a la mitad del programa, abriremos los micrófonos en directo para que ustedes, si quieren, hacerle alguna pregunta a nuestro fiscal jefe y pueden llamar también, a partir de la segunda parte del programa, al 928-6823-42. Como les digo, con nosotros está nuestro fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Vicente Garrido García, que es madrileño, de nacimiento, pero canario de, vamos, por cariño y por arraigo a esta tierra, porque toda su carrera la ha hecho en nuestra tierra. Él estudió en la universidad, en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid durante los años 72 al 77, ingresó a la carrera fiscal por oposición libre, siendo nombrado abogado fiscal, grado de ascenso por orden ministerial del 28 de septiembre del 82, y comenzó prestando servicio en la Fiscalía de la Audiencia Federal de Las Palmas el 25 de octubre del año 1982. O sea, lleva 25 años en nuestra tierra y es el único destino que ha tenido en toda su carrera. Después promocionó la carrera de fiscal en el año 85 y estuvo desempeñando el cargo en plaza de segunda categoría de la Fiscalía de la Audiencia Federal de Las Palmas también desde marzo del 85. Luego, en el año 2003, tuvo el alto honor de ser nombrado Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo que sigue gestiendo en la actualidad, puesto que en el año 2008 fue renovado la confianza de su cargo por el Fiscal General del Estado. Como experiencia profesional, pues tiene todo, desde su ingreso ha realizado toda su carrera fiscal, repito, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y ha estado en diversos puestos de la Fiscalía llevando temas penales, civiles, contencioso administrativo, vigilancia penitenciaria, sin distinción de especialidad en la materia. También, desde el año 84 y en exclusividad, estuvo encargado de la tramitación de los asuntos penales del juzgado de institución número 4 de Las Palmas y, por supuesto, asistiendo regularmente a todas las vistas orales que se producían en el mismo, en ese juzgado de institución y, posteriormente, juzgado de lo penal y secciones de la ilustrísima audiencia provincial, permaneciendo en esa actividad hasta el año 1991. Desde el año 1987, a la entrada de vigor de la ley 21-87, el de noviembre, sobre adopción y acogimiento familiar, estuvo también encargado de estos temas tan importantes, junto con la tramitación de los asuntos del juzgado de primera distancia número 4 de Las Palmas, en la materia de protección de menores, permaneciendo la misma hasta el año 97. A partir del año 89, por delegación del fiscal jefe correspondiente, asumió la dirección de la sede de la Fiscalía en el edificio de los juzgados de Las Palmas y, desde marzo de 1999 hasta el 2003, coordinó la sección primera de penal de la Fiscalía y de la sección civil de menores. Este es el currículum amplio y de prestigio que tiene nuestro fiscal jefe y que él nos va a desgranar un poquito sobre su trayectoria. Don Vicente, ¿cuál es la función del Ministerio Fiscal? Porque este programa, le aclaro, tiene un carácter también pedagógico. Aquí nosotros nos dedicamos a darle a nuestra audiencia que conozcan, porque mucha gente tiene poca oportunidad de escucharla a usted, sobre el objeto de su bonita profesión y su prestigio. ¿Cuál es el objeto del Ministerio Fiscal? Buenas noches, querido amigo. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me has hecho. Para mí es un auténtico placer compartir este espacio contigo y con tus televidentes, que por mi referencia son muchos y gozas de mucha visa atractiva respecto de las personas que acceden a este programa a través de Canal 4 Televisión. De verdad que para mí es un placer compartir esta hora contigo y con las personas que nos acompañan a través del aparato de televisión. Simplemente en el apunte que has hecho, en el despequeño desgrose de mi actividad profesional, hacer tu pequeña corrección, querido amigo, y es que has dicho que llevo 25 años. No, ¿qué más quisiera yo? No es que me quisiera llevar más o menos, sino que indicaría que uno es un poquito más joven. No, llevo 34 años. Ah, 34, perdón. Me equivoqué en 10 años. Llevo de 82 al... Claro, claro. Al 2016. Pues aclarado está. Son 34 años ejerciendo mi actividad. Más de la mitad de tu vida. Mucho más de la mitad de mi vida. Mucho más que de la mitad de mi vida. Y con eso no vamos a descubrir nada. Mucho más que la mitad de mi vida. Muy bien. Aclarado perfecto. He ejercido mi actividad profesional en esta tierra, pues de efectividad, desde el año 82. Desde el año 82 he cumplido día a día un deseo de ejercer mi actividad profesional, que es la de ejercicio fiscal, con una definición que para mí, antes de que entre técnicamente lo que es el Ministerio Fiscal y lo que significa, yo quiero transmitirte que creo que a veces lo consigo en mi trabajo diario, el amor que yo personalmente empleo, el cariño que empleo en el ejercicio de mi actividad como fiscal. Pero mi actividad como fiscal, que ahora desglosaré exactamente en qué consiste, tiene un objetivo primordial, único, no único, pero sí esencial en la actividad de cualquier fiscal y de cualquier empleado público. Y es que estamos aquí ejerciendo nuestra función con un único objetivo de servir a los ciudadanos a los que nos debemos. Eso de que, sentido tan rimbombante de que la justicia emana del pueblo, es cierto, pero tiene su consagración concreta y directa en que los funcionarios, los empleados públicos debemos ejercer nuestra actividad para servir a los demás, para servir a los ciudadanos, a los que nos debemos fundamentalmente. Y de eso hay que hacerlo empleando cariño y amor y sobre todo sabiendo siempre que con el, y ha sido un horizonte en mi actividad profesional, que bajo cualquier tipo de papel, cualquier tipo de procedimiento, del tipo que sea, penal, civil, menores, siempre hay personas que reclaman de nosotros, como administración de justicia, una determinada respuesta. Y siempre tenemos que estar, y ese ha sido mi punto de mira siempre, mi horizonte, el cumplir, el saber que hay una persona, un grupo de personas a las que están reclamando una respuesta. Y tenemos que pensar en ellas más que el número de procedimiento de un número, de un expediente que tengo que sacar adelante. Entrando en materia, el Ministerio Fiscal. Yo creo que el Ministerio Fiscal, realmente, o el fiscal en general, es un gran desconocido en lo que es la opinión pública. ¿Para qué es el fiscal? Estamos muy deformados. Estamos deformados, primero, quizá por los medios de comunicación o por las películas americanas que nos presentan una imagen de un Ministerio Fiscal concreto. Estamos deformados porque permanentemente salen noticias en los medios de comunicación que hacen una información no rigurosa de lo que es la actividad del Ministerio Fiscal y también, tú de qué decirlo, los miembros que formamos parte del Ministerio Fiscal no hacemos una labor importantísima como es la que tú indicas, de pedagogía, de intentar transmitir a los ciudadanos, y esta es una ocasión fantástica, que yo te agradezco infinito. Por eso le hemos invitado. Claro, que te agradezco infinito para poder desgranar un poco qué es la actividad del Ministerio Fiscal. La actividad del Ministerio Fiscal no es otra de que promover, en principio, es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. No somos simplemente acusadores. Nuestra función se diversifica en muchos ámbitos. Efectivamente, ejercemos la acusación, pero más que ejercer la acusación, ejercemos la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de tal manera que si en muchos asuntos, que en los asuntos que correspondan, asuntos penales correspondan, el fiscal que lleva el conocimiento del asunto estima que no hay elementos suficientes para dirigir la acusación contra persona determinada, el fiscal lo que tiene que hacer es dictaminar contra un dictamen de sobresimiento. Son muchísimas las peticiones y dictamen de sobresimiento que el Ministerio Fiscal realiza diariamente en ese territorio. Diciendo, esta acción no es merecedora de sanción penal. No, no es de... Y por lo tanto, señoría, archívese. Archívese, porque no hay pruebas, porque habiendo pruebas, porque está donde denunció el hecho auditivo, el mismo no reúne los elementos del tipo necesarios para perseguir la acción o porque carece de ese elemento probatorio para sostener la acusación. Eso es una actividad desconocida, pero se hace con muchísima frecuencia. Son muchísimas las diligencias que el Ministerio Fiscal informa en relación con un dictamen de sobresimiento que puede ser provisional, porque no hay pruebas y a lo mejor en un momento futuro se admite. Efectivamente, ejercemos la acusación no porque nadie no la imponga y, por supuesto, también pedimos el sobresimiento no porque nadie no la imponga, sino porque estamos basados en un principio fundamental, y es el principio de legalidad. Sobre el Ministerio Fiscal pesa una losa importante, que es la dependencia con el Ejecutivo y estamos sometidos al criterio... Eso lo vamos a hablar en largo y tendencia. Claro, ese es el gran... Además, es que es importante que se hable de eso. La dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo. Respecto del Gobierno. Del Gobierno, del Ejecutivo. Cuando hablamos de Ejecutivo es el Gobierno, para entendernos efectivamente del Gobierno. Eso realmente es una irresponsabilidad manifestarlo, si no se tienen los elementos rigurosos para poder decir lo contrario. Es decir, sobre el juez no hay duda de que opera bajo el principio de imparcialidad. Y si se dice de un juez que es parcial, alguien tendrá que demostrarlo. Pues lo mismo ocurre con el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal no actúa bajo el principio de la independencia, porque no es independiente. Pero sí bajo el principio de la autonomía funcional, que viene a ser a semejanza de lo que ocurre con la independencia. ¿Y por qué no es independiente? Explíquenos por qué no es independiente. Porque el concepto de independencia es que es conveniente explicarlo. El concepto de independencia significa... Claro, claro. Por eso lo pregunto. Claro. El concepto de independencia... ¿Por qué no es independiente? Porque uno de los pilares sobre los que funciona la actuación del Ministerio Fiscal es el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Nosotros, así como... Para entenderlo, siempre voy a poner el ejemplo de la actividad jurisdiccional. Así como el juez, en su actividad jurisdiccional, puede hacer lo que quiera, de tal manera que el juzgado de instrucción número uno, o el juzgado de lo social número uno, sobre un asunto determinado, puede dictaminar A o B, y sobre ese mismo asunto, el juzgado de instrucción número dos, o la social número dos, puede decir lo contrario de lo que ha dicho el uno, no hay nada, ninguna norma que les obligue a actuar de manera uniforme. O unitaria. O unitaria. El Ministerio Fiscal sí. El Ministerio Fiscal en sus pilares está... Tiene que decir lo que es delito en todos los juzgados y lo que no es delito en todos los juzgados. Efectivamente. Para entendernos. Para entendernos. Tiene que ser que la... Para que nuestra gente nos entienda. Claro. Lo que se trata es que cada vez que el fiscal actúa, da igual que actúe el de Las Palmas, el de Tomelloso, el de Ciudad Real o el de Tenerife. Siempre... Tiene que seguir las directrices que emanan de la Fiscalía General y de la Fiscalía del Tribunal Superior. Claro. La Fiscalía de la Unidad, el principio de unidad de actuación. Y bajo el principio de dependencia jerárquica. Somos una estructura jerarquizada, evidentemente, y los fiscales de una Fiscalía dependen jerárquicamente de sus respectivos jefes. Por ejemplo, don Vicente, para ir acotando temas. En el tema de la Gala Drac, que ustedes en principio abrieron diligencias porque entendía la Fiscalía que ahí pudiera haber un determinado delito o una falta, y ustedes abrieron diligencias. Y al final, el fiscal encargado del tema dijo voy a archivar estas diligencias porque aquí nosotros entendemos que no hay ningún tipo de delito, no se ha cometido ningún tipo de delito, aunque pueda haber un tipo de delito, diríamos, entre comillas, de reprobación social por los católicos. ¿Quién le dio esa instrucción al fiscal para que no considerara eso como un delito? ¿Usted o fue el propio fiscal que llevó el caso al que lo decidió? Vamos a ver. En el tema de la Gala Drac, por ejemplo... Digo esto porque es una cosa no muy novedosa. Sí, y además muy reciente. En el tema de la Gala Drac, el Ministerio Fiscal abrió diligencias de investigación no de oficio, no de oficio, porque se puede hacer, pero no lo hizo, sino que abrió diligencias de investigación. En nuestras funciones, acoto previamente, en el preámbulo, digo que previamente la Fiscalía también tenía facultad de investigar un hecho delitivo. Se incoa diligencias de investigación penales porque hay un ciudadano, en este caso una asociación de ciudadanos, que es la Asociación de Abogados Católicos, que presenta una denuncia en Fiscalía. Ese es el motivo fundamental de que se abra una diligencia de investigación, pero que es un principio fundamental de nuestra actuación. No podemos, ante cualquier denuncia, tirarla de estos papeles. No. Cualquier denuncia que nos llegue a nosotros, que sea delictiva y denuncia de hecho delictivo, lo que está establecido estatutariamente es que, estatutariamente y por ley, es recoger, incoar unas diligencias de investigación con el final que se estima oportuno. En este caso en concreto, las diligencias de investigación fueron asignadas, en principio porque estás establecido por el fiscal correspondiente al fiscal delegado de delitos de odio, que hay una sección de delitos de odio en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Especialidades dentro de la Fiscalía. Dentro de la Fiscalía hay especialidades. Como el que se dedica al medioambiente, el que se dedica a lo penal, el que se dedica a lo civil, el que se dedica a lo social o siniestral laboral. Pues hay una sección especializada que es delitos de odio y efectivamente la denuncia, en un principio, se podía encajar en lo que es propio de la especialidad de delitos de odio. Bien. No obstante, el fiscal jefe provincial consideró que, a pesar de que fue una actuación propia de la Fiscalía de Odio, por la trascendencia que podía tener, por la repercusión que aquello podía tener, por fijar un principio de unidad de actuación que sirviera de pauta a seguir en todos los procedimientos de esa naturaleza, abocó, asumió para sí, el despacho de ese procedimiento. Le digo al fiscal al que le digo, oiga, deme usted ese asunto que lo voy a llevar yo, el fiscal don Guillermo García Paganasco, que es nuestro fiscal provincial. Efectivamente. Correcto. Pero eso no es así un capricho. ¿Qué decir? No, 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 no. Sino que está previsto legalmente. Está previsto estatutariamente y el fiscal provincial comunicó y ha comunicado ese hecho a la Fiscalía General del Estado a través del Consejo Fiscal y el Consejo Fiscal tomará cuenta de esa decisión tomada por el fiscal jefe provincial de Las Palmas. De archivar esa... De haber abocado, de haber asumido el conocimiento de ese tema. Y el fiscal jefe provincial de Las Palmas, yo creo que con buen criterio, ha acordado el archivo de esa inteligencia de investigación, porque él estima, y está muy fundamentado el decreto, de que no existe actividad delictiva, sin perjuicio, que como bien dice usted, efectivamente... Existe una reproche moral. Existe un reproche de lo moral. De lo católico. Con respeto a los católicos que puede haberse ofendido o vulnerado al respeto a las personas que profesan la religión católica. Muy bien. Otra de las cuestiones que está siempre en el candelero y que no me... Lo voy a preguntar, pero en el caso me olvide. Instrucción para los fiscales o instrucción para los jueces. Me imagino que usted estará a favor de la instrucción por ustedes, ¿no? Sí. Sí, pero de verdad... Vamos, esto es una... Explíqueme de qué estamos hablando. De qué se trata, de qué instrucción. Ahora lo llevan los jueces y quieren ustedes llevarlo. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Probablemente hay muchas razones de carácter técnico, jurídico, a favor y en contra de una y otra posición. Muchas opiniones. Muchas opiniones, sí. Sí, efectivamente, y además muy fundamentadas y muy serias y muy rigurosas en un sentido y en otro, ¿vale? No es un tema pacífico desde el punto de vista jurídico y doctrinal. Pero pensando en el oyente, pensando en el televidente, pensando en la norma, en cómo yo le puedo explicar, efectivamente, que el deseo de la Fiscalía es ese, es muy sencillo. Mire, en nuestro sistema español, el Ministerio Fiscal, o sea, la investigación, la instrucción de los procedimientos lo llevan los juzgados de instrucción. Los jueces de instrucción, efectivamente. Pero el ir a juicio, el llevar aquel procedimiento a juicio con decisión del juez instructor, le corresponde al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el que sostiene una acusación determinada, un hecho determinado, ante el tribunal que enjuicia. Y solicita la apertura de juicio oral. Y el juez lo acuerda. O no. O no. O archiva. O archiva, efectivamente. Correcto. Pero el acopio del material probatorio previo que el fiscal necesita para poder sostener la acusación ante el juzgado penal, ante la audiencia, Lo obtiene la Fiscalía. Lo obtiene actualmente el juzgado de instrucción. Ah, lo obtiene los juzgados. Actualmente los juzgados de instrucción. Sí, sí, perdón. Claro. De tal manera que es, creemos, y siempre se ha considerado que muchas veces, muchas investigaciones o muchas instrucciones son inútiles para el objetivo final. El objetivo final es el juicio y la celebración o la obtención de una sentencia condenatoria. En el juez de instructor no tiene en su mente, no tiene en su pensamiento, la función de conseguir una sentencia condenatoria. O no, tener el material probatorio. Mientras que, por el contrario, la fiscalía sí tiene presente que el acervo, la búsqueda del elemento probatorio va encaminada a la obtención de una sentencia condenatoria. Entonces, es preferible que la investigación la lleve el ministro fiscal que haya el juez. Pero, además, es que el juez instructor, ese es el taballo de batalla fundamental, puede sentirse, puede estar contaminado en su instrucción del procedimiento cuando él se convierte en instructor y decisor de decisión, resuelve las cuestiones que se plantean y que él mismo instruye. El hecho de pedir, que lo piden normalmente, o lo acuerda el juez instructor, un elemento de prueba que vulnere derechos fundamentales, como puede ser una intervención telefónica o como puede ser una entrada en registro, depende del propio juez instructor. Que tenga que autorizarla para que tenga validez. Que tenga que autorizarla para que tenga validez. No solo autorizarla, sino fundamentarla. Fundamentarla, efectivamente. ¿Por qué la pido? Claro. ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué la acuerdo? Lo lógico, lo razonable, sería que el juez realmente fuera ese ser, esa persona imparcial, que ante una petición de alguien, de una petición de prueba concreta que vulnere derechos fundamentales, él, sin haber participado en la instrucción, diga sí o no en función de lo que se le presente. Es decir, el Ministerio Fiscal sería el que debería investigar y si precisa, para proseguir su investigación, adoptar alguna medida que vulnere derechos fundamentales, lo tiene que pedir al juez, por supuesto, el juez de garantías tiene que existir. Pero un juez de garantías que se mantenga al margen de toda la instrucción. De toda la instrucción, para que no exista contaminación. Para que no exista sospecha de contaminación. O al menos subjetiva, contaminación subjetiva. Para que no exista sospecha de que una contaminación, porque el mismo juez que instruye el procedimiento desde el principio es el que acuerda o no la intromisión en derechos fundamentales después de haber tenido conocimiento de la investigación desde el primer momento. ¿Están ustedes preparados numerariamente con miembros de la Fiscalía en Canarias para hacer, vamos a suponer que mañana el gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, dice que la instrucción pase a manos de los fiscales. ¿En este momento están ustedes preparados ya para hacerse cargo de la instrucción de los asuntos o no? ¿O habría que aumentar la plantilla de forma significativa? ¿Qué reformas habría que llevar a cabo para que esa modificación en la fase de instrucción pudiera llevar a cabo a los fiscales? Vamos a ver, yo creo... ¿Requidería mucho costo económico? Le pido brevedad para poder preguntarle más cosas. Sí. Es que claro, diría, la respuesta es no, pues sí o no, pues no. Pero es que yo creo que la respuesta no es esa. Yo creo que la reforma que se pretende es una reforma total de la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, claro. Lo que no se puede decir, iremos a una instrucción o una investigación por parte fiscal con esta ley de enjuiciamiento criminal que tenemos. No puede, no puede. Porque entonces, si es así, no tenemos suficiente. Y estaríamos, pues como mínimo, tantos fiscales como jueces. No, no. Lo que se trata es que sea una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en su totalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, mire, en este momento, el hecho de que los atestados policiales, sin autor conocido, que son muchos, no tienen que presentarse en la actividad jurisdiccional, no entran al juzgado. Eso supone una actividad administrativa burocrática que ya no existe, que ya no se da, y que ha liberado mucho de trabajo a la propia oficina judicial. De tal manera que tendríamos que buscar, y habría que buscar, otros resortes para no necesitar que la investigación se alargase tanto en el tiempo. Explico. De eso vamos a hablar ahora. Como fórmulas de conformidad. Claro. Por ejemplo, vamos a dar una larga cambia. Bien, eso efectivamente es una discusión que existe sobre instrucción para los jueces de instrucción o para los fiscales, que efectivamente, como bien dices, pues es un tema de mucho recorrido. Mucho calado. Bueno, con el tema del retraso en la instrucción. Por ejemplo, tenemos casos que usted sabe perfectamente que están en la voz de todo el mundo, en boca de todo el mundo, como los casos Faicán, el eólico, el cóndalo, que a día de hoy todavía no tienen juicio. Cuando han pasado casi 12 años después de las primeras investigaciones judiciales. ¿Usted no cree que si esos casos, don Vicente, eran tan evidentes de corrupción, como se ha dicho en todos los principios? ¿A qué viene tanta lentitud? ¿Por qué eso no está ya abierto un juicio oral? ¿De quién es la culpa? ¿De los jueces de instrucción o de la fiscalía? No, no, ni de los jueces de instrucción ni de la fiscalía en su conjunto. ¿De quién es culpa? ¿De quién tendrá que ser culpa? ¿Por qué lleva 12 años instruyéndose, además, estos casos que afectaban casi todo al Partido Popular? ¿Verdad? Como, por ejemplo, el caso Faicán, el caso eólico y el caso Góndala. De todos los signos políticos hay. Yo recuerdo que el primer asunto que a mí me tropieza, que tropiezo siendo fiscal superior, fiscal jefe, es un caso lamentable de un miembro, creo que era el Partido Socialista, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria en aquel momento, y que sufrió después de 14 o 15 años de instrucción. ¿De don Carmelo Padrón está al lado de usted? ¿De don Carmelo Padrón, por ejemplo? Sí, señor. Después de 14 o 15 años fue absuelto. Fue absuelto por audiencias provinciales. Correcto. Eso, como tantos otros, auténticamente lacerante. Eso es un auténtico lamentable. Lacerante, lacerante. Realmente lo he dicho siempre y no es justicia, ni es nada. Una justicia que se retrasa a 14 años, por supuesto, no es justicia. Si la sentencia es condenatoria, imagínese usted, si la sentencia es absolutoria. Absolutoria, claro. Pues, por supuesto, mucho más. Bueno, mire, en la justicia penal, el 90% de los asuntos, en Las Palmas y en Canarias en general, también, porque hubo una época que en Tenerife se demoraban en exceso los asuntos, pero hoy no, tardan 15 días, el 90% de los asuntos penales se resuelven en un plazo de 15 días de la fecha de comisión de los hechos. A través de los juicios rápidos. A través de los juicios rápidos. Vale. Si el 5% restante ampliásemos la capacidad de delitos sobre los cuales se puede también celebrar juicios rápidos por razón de la pena, la cifra del 90% probablemente excedería al 95%. Y luego nos quedan los otros, que como usted dice, realmente son muy pocos, pero realmente hacen un daño horroroso a lo que es la imagen de la justicia en cuanto a la duración del porcento. ¿Y por qué son tan lentos? ¿Y por qué se tan lentas? Miren, las cosas son múltiples y muy variadas. Múltiples y variadas. Empezamos porque en el propio juzgado de instrucción coexisten ese asunto complejo, muy complejo, con una multitud de asuntos que también no se han resuelto en su momento y que alargan que ese procedimiento se tarnice. Son asuntos que de por sí son muy complejos en la medida que requieren mucha actividad probatoria, actividad documental, mucha informe pericial. La investigación de esos delitos no es sencilla. De por sí requieren ya un tiempo mayor que el que requieren los demás asuntos. Y después, porque la ley procesal, lógicamente, y está permitida, la ley procesal actual es una ley garantista al máximo, de tal manera que cualquier resolución judicial que adopte en ese procedimiento es objeto de un recurso de reforma, de subsidiario de apelación, con lo cual el trámito se va acumulando permanentemente. Pero 12 años. 12 años. Habría que analizar casos concretos. ¿Por qué? Y le diría, ¿por qué en el juzgado, por qué el asunto X se ha demorado? Pero, Vicente, vamos a ver. Vamos a centrarnos. ¿Usted no cree que eso genera una desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia y hacia la fiscalía? Porque, mire usted, cuando los choricitos te tampoco amontan los juicios estos de robo de una cartera, o un acto callejero, una violencia callejera, por el juicio rápido de los cuatro días están juiciados y pena de prisión o no. Estos señores, que son normalmente políticos, todos estos casos, Faicán, Eólico, Góndola, son todos políticos, llevan 12 años en la que la ciudadanía está esperando que la justicia en general, quien se llame los jueces o la fiscalía, le digan al pueblo si estos señores son culpables o no. Queremos saber si estos señores realmente, tal como sostiene la fiscalía a través de la acusación y las acusaciones particulares, son delincuentes o no, pero no lo sabemos. Y alguien tiene que dar una explicación, porque si viniera este segundo, si viniera aquí el presidente del TSJ, le diría, hombre, claro, es que no tenemos... Pero ¿y por qué el Consejo General de Poder Judicial no asigna a estos casos tan complejos un juez de apoyo o a ese juez le dice, usted no se dedica a otra cosa que a enjuiciar esos casos, por la alarma social que generan, don Vicente? ¿Usted no cree que habría que tomar una medida de ese tipo? Bueno, desde el punto de vista organizativo, son competencias, son materia que le corresponde al Consejo General de Poder Judicial, pero yo no quiero escudar la pregunta y escaparme de la pregunta. No, no, mire, en los casos, todos los que están actualmente gordos, pendientes de juicio, la fiscalía hace ya tiempo que formuló el escrito de acusación. O sea, no es que la estén paralizados porque la fiscalía tiene el tercer asunto, son asuntos que el Ministerio Fiscal formuló hace tiempo, la acusación, y están pendientes de la acusación de juicio. Algunos, porque mientras que formularon el escrito de acusación, hay recursos que no se han resuelto. Y después algunos que tienen todo resuelto, es un problema de agenda, un problema de agenda de que la sección correspondiente no tiene tiempo para señalar ese juicio, porque hay otros juicios ya señalados, y eso está haciendo que se demore la celebración del juicio. Que probablemente sea una cantidad de tiempo pequeña con el cómputo de los 12 años, porque a lo mejor llevan dos años calificados y no se hace el bravo juicio, pero hombre, son dos, si le quitamos a los 12, le quitamos dos, quedaría en diez. Y luego también, don Vicente, hay otra cosa que también causa no solo malestar, sino una gran alarma social. Cuando la fiscalía, por ejemplo, acusa a una persona, por supuesto, con pruebas que la fiscalía considera que son pruebas válidas para sostener una acusación, al final estas personas terminan absueltos, pero yo no veo, no veo por qué no se implanta que la fiscalía, cuando esas personas son absueltas para lavar su honor, su dignidad, porque no nos olvidemos de las penas de banquillo. Tú sabes que cuando hay una acusación, ya la sociedad te pone la cruz de culpable y si luego eres absuelto, dentro de los 14 años, como ganó el padrón, ya nadie se acuerde. La fiscalía no puede evitar algún sistema de decir, señores, pedimos públicamente excusas porque hemos acusado a una persona que ha sido absuelta judicialmente. La fiscalía acusó a este señor y al final lo han absuelto la justicia. La fiscalía pide excusas a la sociedad por este error, porque ustedes cometen errores o no. Bueno, por supuesto los errores los cometemos siempre, cualquier persona comete errores. Pero usted no cree que habría, para lavar la imagen, la dignidad de las personas, lo mismo que se publican las condenas, las absoluciones no se publican. Porque usted sabe que normalmente cuando se condena, por ejemplo, a un medio de comunicación porque ha cometido un delito de injurias contra una persona y el juez lo condena a publicar, lo publican en la última página de la página imparpa que nadie lo lea. Usted sabe a lo que me está refiriendo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y en estos casos, ¿por qué la fiscalía, por ejemplo, en el caso de Carmelo Padrón, yo no vi, o no recuerdo, don Vicente, que la fiscalía haya tenido un grito de decir, nos hemos equivocado, porque hemos acusado a esta persona y al final ha sido absuelta porque no ha cometido el delito según la sentencia. Vamos a ver, yo creo que no es un tema de pedir perdón, que por supuesto pedimos perdón. Llámelo usted como quiera, técnicamente, jurídicamente. No es un tema personal de pedir perdón. No a todo el mundo estoy diciendo eso, estoy diciendo casos concretos que a la causa de esta alarma social. En los casos concretos que usted me plantea, el caso concreto de que usted me plantea, el problema no es que la fiscalía se equivoque, que yo creo que no se equivocó. Es decir, hay delitos que el fiscal tiene un elemento probatorio, se trabaja con esa actividad probatoria y llega al juicio, y en el juicio esa actividad probatoria que tenías hace cinco años cuando formulaste la acusación, cinco años después se ha diluido, porque la prueba se ha diluido, porque los testigos ya no dicen lo mismo, porque algunos han fallecido. No es el caso de Carmelo Padrón. Sí, sí, muchos casos. Sí, hay otros casos en general. Sí, sí, lo entiendo. El problema de ese asunto, ese no fue asunto. El problema es que el procedimiento durase 14 años. No porque, si esa sentencia hubiera sido absolutoria cuando fue, en vez de cuando fue, hubiera sido ocho años antes, no habría ningún escándalo como ocurrió. El problema de ese procedimiento es que duró 14 años y después de 14 años se hizo una sentencia. Y que le arruinaron la carrera política a Carmelo Padrón. Pero habría que analizar dónde estuvieron los tiempos de esa instrucción a lo largo de ese procedimiento para por qué se produjo esa demora en ese asunto. Y yo le puedo asegurar, sí, se lo aseguro, que en ese asunto la fiscalía, en la demora, en la tramitación del procedimiento no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. La fiscalía, cuando entró en el procedimiento para calificar, le calificó. Punto. Lo que ocurriese durante la instrucción, no lo sé, porque nunca llevé esos juzgados. Pero es verdad que fue un procedimiento complejo, además, porque inició por un procedimiento aforado, después se desaforó, vuelve a un juzgado de instrucción. Sí, sí, sí. Fue un tema muy complejo. Ahora, quiero decir, de verdad que con mucha frecuencia, cuando el fiscal formula acusación en un día de hoy y el juicio se celebra diez años después, esa prueba ha diluido ya. Es que muchos elementos probatorios ya no existen. Y en esos tres casos que yo le acabo de comentar, que huelen o tienen un trasfondo político también, porque usted sabe cómo se la gastan algunos políticos, ¿verdad? De que acusan a veces sin razón o denuncian sin razón para eliminar. En estos tres casos que yo le... que mucha gente que conoce el procedimiento por dentro opina que están contaminados políticamente, ¿usted cree que hay realmente intencionalidad política? No sé. O hay delito puro y duro. Ustedes que lo han calificado, esas tres. Pero, ¿en qué asuntos? Por ejemplo, en el asunto... En el eólico, en el faicam y en el cómula. Hombre, yo, mi opinión particular, y no conozco, quiero decir, yo no conozco los procedimientos... En profundidad. En profundidad, lógicamente. Pero lo que le informan sus... Lo que informan sus fiscales, claro. Y en los tres asuntos, si el fiscal calificó y formuló acusación, es porque existe actividad delictiva. Si no, no hubiera formulado acusación. Otra cosa, es como todo, que después en actos de juicio, después surja lo que surja. Hombre, hasta ahora, mire, en los juicios más... De todos los juicios que me está hablando, hay un juicio quizás... Claro, son los tres más famosos. Sí, pero claro, son los más famosos porque ya ha mucho tiempo. Pero un asunto muy complejo, muy complejo, es el caso Unión. El de Lanzarote. Sí. Ese es otro tema, para hablar largo y tendido. Pero en el caso Unión, ya se han celebrado cinco piezas o cuatro o cinco juicios que se han descajado de ese procedimiento. Y ha habido condenas ya. Y todas son condenatorias. Sí. Bueno. Ahí fue con el famoso tema que es del juez Pampara 4, ¿no?, que se acusaba y que se decía que firmaba resoluciones estando en vacaciones. Hay una parte del procedimiento que sigue para adelante y otras que se han descajado del 6%, que son las que se han celebrado cinco piezas, que es la pieza principal y está pendiente de juicio. Pero otras piezas ya se han celebrado, que nacieron del propio asunto. Que ese también, ese que acabo de nombrar, el caso Unión. Bueno, es otro asunto que falta terminar la última pieza, claro, efectivamente. Otro tema que también es que nos quedan ya cinco minutos para entrar en publicidad y entrar luego en la segunda etapa del programa, don Vicente. Un tema que también causó mucha alarma es la acusación que hace el señor Soria contra la compañera, la señora Victoria Rosel y que ustedes, al parecer, aquella dicotomía, creo que eso está en el Supremo todavía, ¿no?, de si ustedes eran competentes para investigar un juez o no. ¿Qué pasó realmente ahí? No, no, no. ¿Por qué la Fiscalía actuó si parece ser, según algunos, no tienen competencia ustedes para investigar a los jueces? No, 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 vamos a ver eso. A ver, aclaro, porque yo no soy experto en lo penal. No, la aclaro, vamos a ver, en ese asunto, es un asunto, es verdad que es un asunto para tratarle con detalle, realmente, porque en ese asunto se juega mucho lo que es la actividad propia del Ministerio Fiscal. Fue puesta en cuestión, ¿se acuerda usted? Por supuesto. Aquí estamos para aclarar qué es el Ministerio de la Cámara, por qué al Ministerio de la Cámara se le critica sin razón o con razón. Yo le digo lo que yo, mi opinión, la opinión de por qué se hizo. Hay un procedimiento de un juzgado de instrucción determinado, que es un juzgado de instrucción que se sigue contra una persona determinada por un delito de contracienda pública. ¿Vale? Con don Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. De Seguridad Integral. De Seguridad Integral. Y ese procedimiento se sigue adelante. Y en ese procedimiento, en ese procedimiento, el Ministerio Fiscal, la fiscal que participa en ese procedimiento, que actúa en ese procedimiento, en un primer momento observa una demora que a su juicio le parece extraña. ¿Injustificada? Extraña, sí, injustificada en la tramitación de ese procedimiento. Bueno, ¿le parece extraña a su fiscal y a mucha gente de la sociedad? Bueno, yo le digo que a la fiscal le parece extraña que lleva un año, sin saltar un año a resolverse un procedimiento. Las razones pueden ser X, B o H. Sí, las que sean. Las que sean. Y lo que hace la fiscal es elevar un informe al Consejo General del Poder Judicial, simplemente eleva un informe al Consejo General del Poder Judicial, comunicándole que existe un retraso. Ese informe que le llega al Consejo General del Poder Judicial es archivado, entiende que no hay actividad reprochable, disciplinaria. ¿De retraso deliberado? No, no, deliberado no. Deliberado ni siquiera no es un retraso que genere una responsabilidad disciplinaria. No incoa expediente disciplinario contra esa juez por el retraso, que no estamos hablando de un retraso delictivo, estamos hablando de un retraso en el funcionamiento del juzgado. Y archiva esa queja o denuncia que formula la fiscalía directamente ante el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, el procedimiento sigue caminando. Es verdad que al mismo tiempo la juez también denuncia a la fiscal, entre los órganos propios del Ministerio Fiscal, con desinspección, que también fue archivada, por razón de falta de respeto. Bueno, siguiendo el procedimiento adelante y caminando el procedimiento adelante, el Ministerio Fiscal recibe una determinada comunicación que indica la posibilidad de que la jueza instructora, en aquel momento, pudiera haber incurrido o pudiera incurrir en una infracción disciplinaria del deber de abstención. Punto. Por los negocios que tenía su pareja, de hecho, con ese empresario. Por lo que pudiera, lo que nos ha... Hacía referencia simplemente a un contrato de publicidad. Y la fiscalía, que no puede ser ajena, es mi opinión personal, el fiscal que lleva un procedimiento, nada de lo que ocurre en ese procedimiento le puede ser ajeno. Puede ser ajeno, es lógico. Puede ser ajeno al Ministerio Fiscal. Claro, claro. Y el Ministerio Fiscal lo que hace es, puede hacer dos cosas. Miren, como me ha llegado este contrato, lo mando al Consejo, ya está. O filtro eso, o sea, hago una labor de análisis de qué puede haber y hago una diligencia de investigación. Investigo, pero no en el ámbito penal. No está investigándose a ningún juez. Nunca se investigó a ningún juez, ni nunca se hizo ningún investigador a ningún juez. Se trata de verificar que aquel documento que se aporta, o que nos llega, es real. Y cuando se tiene comprobado que eso es verdad, que obedece a esa realidad, se remite al Consejo. Para que el Consejo General de Poder Judicial... Tome las determinaciones que consideramos. Haga lo que estima oportuno. Nunca se investigó a la juez, ni nada. Lo que ocurre, es verdad que hay que decirlo, es que la jueza afectada en ese momento, ya había salido de la actividad jurisdiccional, pues había ejercitado en política, estimó que se habían vulnerado derechos fundamentales para ella y para... La sala del Tribunal Superior de Judicial, la sala de lo contencioso. Y presenta un recurso que está en su derecho frente a la actividad, contra la actividad que ha respetado el Ministerio Fiscal, porque considera que esas diligencias que ha participado el fiscal no son correctas, no es adecuada, y que ha vulnerado derechos fundamentales. Y la sala del TSJ, la sala de lo contencioso de la Constitución Federal, estima esa demanda de la juez instructora, y considera que el Ministerio Fiscal vulneró derechos fundamentales en ejercicio de esa actividad, y que era una actividad que le estaba vedada al Ministerio Fiscal. Bueno, es una decisión de la sala que, por supuesto, respetamos, pero que, lógicamente, está pendiente de recursos de casación, porque ahí lo que se está... Ante el Supremo. Ante el Supremo. Lo que se está... No es tan importante, de verdad. Es un tema muy importante, la actividad del Ministerio Fiscal. No es tan importante el caso concreto, que el caso concreto puede pasar lo que sea y es igual, pero sí es importante que, de una vez, se defina por parte del TSJ cuáles son los límites y las competencias del Ministerio Fiscal en algo que no era ni siquiera investigación penal. Curiosamente, si hubiéramos hecho investigación penal, lo podríamos haber hecho. O sea, el Ministerio Fiscal sí puede investigar penalmente. Lo que ocurre es que quizá el que tenía que haber investigado penalmente era el Ministerio Fiscal, que por razón de aforamiento le correspondería investigar, que sería el fiscal del TSJ. Pero, en abstracto, el Ministerio Fiscal, claro que puede investigar penalmente a cualquier ciudadano, incluido un juez o incluido un presidente del Gobierno. Que, por cierto, en ese caso, y terminamos porque tenemos que ir a publicidad, la audiencia policial acaba de decir que ya el 2008 está prescrito de esa reclamación de Hacienda. En la reclamación de Hacienda, sí. Ya se ha prescrito un año, con lo cual ya hay un beneficio para esa persona, ¿verdad? No lo sé. Sí, porque se va prescribiendo. Bueno, es... ¿No se le puede pedir el pago? Ya, en el 2008, sí. Claro, vale. Bien, estamos hablando con el fiscal jefe de nuestro TSJ, don Vicente Garrido García, en una conversación interesantísima, donde estamos hablando de las actuaciones, de los casos más famosos que se están produciendo en Canarias en materia de corrupción. Y vamos a pasar a publicidad y en cinco minutos volvemos. Pero no se nos marchen, que saben que la segunda parte va a estar mucho más interesante que la primera. Y también les pedimos a aquellas personas que consideren o que tengan alguna pregunta en particular para hacerle a nuestro fiscal jefe del TSJ, lo pueden hacer llamando a los teléfonos 928-682342. Gracias y volvemos enseguida. No se vayan. Gracias. 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 La Construcción y la Reforma, donde compran los profesionales y los particulares. El Día del Padre, celébralo en San Mateo. Concierto de los gofiones a las 12 del mediodía en la nueva Plaza del Mercado. Castillos hinchables, baile en la Plaza del Pueblo. Y un gran potaje de jaramagos con costillas de cerdo y gofio amasado para todos los asistentes. No te lo pierdas el Día del Padre, celébralo en San Mateo. La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web ePulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una ePulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y beneficiate de las promociones. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticure en Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticure en Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticure en Plus. Hola, saludo. Soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Aú! ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues mucho viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho viaje de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. Calentito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Efectivamente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ ¿ No? Es una injusta? Es una injusta. Es una injusta. A través del fiscal jefe. Estoy hablando de una injusta. Gracias. de muchos. por supuesto. uno de ellos. Don Luis Portero. que en paz descanse. otro de ellos. Don Ricardo Beltrán. Están y Fernando Fernando de los Ríos que fue mi primer fiscal jefe. Y el fallecido también. Y el fallecido también el teniente fiscal. Don Vicente Rey. Don Vicente Rey. Don Vicente Rey. De antes. Y la gente que ha ejercido la jefatura. Nosotros tenemos un sistema de... Mire, vamos a ver. Para opinar, la opinión pública. Que lo sepa. Nosotros tenemos un sistema de control de calidad. Lo que las empresas llaman control de calidad. Todos nuestros dictámenes... Controles de sus dictámenes y de acusaciones o de absoluciones. Todos los dictámenes de sobreseguimiento o todos los escritos de calificación que formulen cualquier fiscal. Tienen que estar supervisados. Tienen que darle el visto bueno. El fiscal jefe. Un fiscal jefe. O el fiscal provincial. O el fiscal jefe que delegue el que ve el fiscal jefe. De tal manera que cuando un compañero o yo mismo, cuando empecé en mis orígenes, presentaba un escrito de calificación a mi superior jerárquico, podía ser objeto de corrección. Mira, aquí te has equivocado en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo decía, pues perfecto, lleva razón. Y no era... Es una garantía para preservar la unidad de actuación y que las cosas salgan correctamente bien. Otro tema importantísimo. ¿Usted acabaría o no con los aforamientos de diputados, de jueces, de fiscales, del gobierno? ¿Usted acabaría con eso o lo seguiría dejando como está? Es otro tema... Realmente es otro tema que requiere un estudio profundo. En principio, mi sentido común me dice, mire, que desaparezcan. Que seamos todos igual ante la ley. Que seamos todos realmente igual ante la ley. Por supuesto, el principio general es que seamos todos iguales ante la ley. Lo que ocurre es que muchas veces, fíjese lo que le digo, el aforamiento, lejos de ser un privilegio, es un engorro. Es un engorro. Es un engorro. Porque muchas veces es preferible que el juez que te instruya sea el juez natural. Predeterminado por la ley. Y no el juez del aforamiento. Y no tres magistrados. Y no tres magistrados. Pero también es verdad que, sobre todo, fíjese, en el tema de los aforamientos, sin ser deseable, nunca lo que voy a decirle. Pero va a un tribunal que no está tan masificado en cuanto al volumen de trabajo. Permite hacer un estudio más detenido de los temas que tiene en su poder. Porque son muchos menos. Y, entonces, eso permite analizar con más rigor cualquier asunto que a él le llegue. Bueno, lo mismo tienen que hacer los jueces de juicios que no están aforados. Pero es verdad que a veces el volumen total es desproporcionado. Y no puede llegarse a un rigor tan perfecto. Pero, aun así, mi opinión. Mire, acabemos con los aforamientos, sin ninguna duda. Acabemos con los aforamientos. Yo creo que eso sería un poco para que la gente empiece a pensar de que no hay dos tipos de justicia o tres tipos de justicia. Perfecto. Porque, evidentemente, es lo que dice. Porque no es lo mismo que te enjuicie un juez en la primera instancia, que, evidentemente, es el pensamiento de una persona, que la categoría y la profundidad de tres de un órgano colegiado, de tres magistrados. Que, normalmente, son personas con mucha más experiencia, con mucha más... Porque, claro, están en órganos superiores, evidentemente. Y algunos colegiados. Sobre todo porque los aforamientos que están o bien en las tribunales superiores de justicia o bien en el Tribunal Supremo, los magistrados que instruyen esos procedimientos son magistrados con más experiencia. Entonces, lo que... Más experiencia y, claro, muchas veces con mucha calidad jurídica, porque, claro... Por eso, pero lo deseable sería... Lo deseable sería no que la gente con experiencia juzgase a gente especial. Lo ideal sería que todos los españoles fuéramos juzgados por gente con el mismo rigor. Lo mismo que fuera con mayor experiencia o con menor experiencia. Lo que pasa es que el volumen, voy a repetir, el volumen de los asuntos, el volumen... La número o cantidad no es lo mismo. Mire usted, que no es lo mismo un asunto, y usted hablando aquí, de un juzgado de Leganés, que tiene 8.000 previas anuales, en ese maremán, que el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene 20 previas al año. Entonces, claro, se puede trabajar con más rigor, con más experiencia en el juzgado, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en el juzgado de Leganés. Pero, aún así, fíjese, yo soy de la opinión de que es mejor acabar con el conformamiento. Don Vicente, usted que es un canario de adopción, que lleva aquí muchísimos años viviendo ya y trabajando, ¿le faltan fiscales a la fiscalía en Canarias? Bueno, yo... ¿O ahora estamos ya, las plantillas están más o menos completas, o qué le faltaría? Mire, yo creo que siempre, siempre, siempre... ¿Faltan más fiscales? Faltan fiscales, porque cada vez son más las actividades que el fiscal desarrolla. Hemos hablado durante toda la entrevista del ámbito del derecho penal, pero no se puede usted tener ni idea del esfuerzo que realizan las fiscalías en ámbito como las de civil, donde hacen labor extraordinaria en defensa de las personas con discapacidad. No se puede hacer ni idea del esfuerzo que realiza el Ministerio Fiscal... Cada vez tienen más competencias, claro. ...en menores, por ejemplo. Menores en violencia de género. En violencia de género. En violencia de género es penal, al fin y al cabo, pero bueno. En el pequeño delito penal... Es tanto, sobre todo, ahora estamos hablando de defensa de consumidores en ámbito civil. ¿Eh? Es verdad. Los delitos informáticos. Es... Somos... Nos falta gente, nos falta... Nos faltarían más elementos para poder abarcar y hacer un trabajo de mayor calidad. No quiere decir que el que no sea de calidad, se hace de muy buena calidad. Pero, lógicamente, podríamos abarcar más cosas teniendo más elementos. Es verdad. Eh... Queridos amigos y amigas, les recuerdo que pueden llamar, si lo desean, por supuesto, si tienen alguna pregunta que hacer a nuestro fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pueden llamar los teléfonos 928-68-2342, como ven en pantalla. Evidentemente, a mí me gustaría que no llamaran, porque yo estoy embebido en la entrevista que estoy haciéndole a nuestro fiscal jefe, porque ya lo han visto. O sea, habla de todo, explica todo perfectamente, porque es un poco la función de este programa. Nosotros no queremos sino que la ciudadanía, la gente que nos ve y nos escucha todos los jueves a esta hora, sepan y conozcan y valoren y respeten el trabajo de la fiscalía, porque realiza un trabajo excepcional. La gente no sabe, no saben la mayoría de las veces a quién defienden estos sellos. Defienden, por supuesto, el principio de legalidad, pero defienden también al Estado, defienden al orden público, defienden todas las cosas que algunos otros defienden, pero con interés. El Ministerio Público defiende el principio de legalidad fundamentalmente y defiende el orden constituido. Don Vicente, en la Fiscalía de Las Palmas, ustedes me imagino que trabajan con fiscales especialistas en cada área, o trabajan todos en todos los temas. No, ¿verdad? Hay especialidades, ¿verdad? Desde el año 2007, bueno, anteriormente al 2007, se introdujo en el sistema organizativo nuestro, de la carrera G Fiscal, dos criterios fundamentales, esenciales. El principio de territorialidad, de tal manera que cada fiscal se ocupa de una provincia, y la provincia de sus partidos judiciales, los partidos judiciales de su juzgado, y también que, desgajado de eso, estuvieran especialidades. Es decir, materias que, por razón de su especialización, de su complejidad, o de una especial sensibilidad, requeriera un tratamiento más específico, más riguroso por parte del Ministerio Fiscal. En algunas ocasiones se hace con carácter exclusivo. Por ejemplo, las secciones de menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas son un trabajo específico de menores. Los fiscales de menores se dedican única y exclusivamente a llevar los asuntos de menores, y ningún fiscal que no sea un fiscal de menores pueden llevar o llevan expedientes de menores. O sea, que están especializados en el área de menores. Lo mismo ocurre con la sección de civil. La sección de civil es una sección de civil que se dedica no solamente a las separaciones y divorcios cuando hay menores por medio, sino también, lo que es muy importante, el control y actividad de los procedimientos expedientes de discapacidad, como los internamientos, visitas a centros de internamiento, etc. Eso en el ámbito no penal. Pero en el ámbito penal, por supuesto, hay una sección especializada de delitos contra la violencia sobre la mujer, violencia de género. Lo mismo hay... Que por desgraciadamente cada día está más en auge, desgraciadamente. Y desgraciadamente es una cuestión sociológica que no termina de obtener frutos a pesar de los esfuerzos que se hacen. De los grandes esfuerzos, sí. Sobre todo en materia de justicia, son muchos esfuerzos que se hacen y no se obtienen los resultados que sería peticible después de tanto esfuerzo y tanto inversión realizada. Son personales, me refiero, ¿no? Sí, sí. Y no se obtienen resultados... Tan gente, vamos. Para eliminar esa lacra. Lamentablemente, siguen para diciéndose asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o maridos o exparejas. Tenemos también secciones especializadas en materia de medio ambiente, como he dicho antes. Y en laboral. En laboral también. Tenemos materias especializadas en materia específica de sinestralidad laboral. Es decir, todos los accidentes que pueden ocurrir... De trabajo. Son asuntos... Que por cierto, un tema... Perdóneme, don Vicente, que le interrumpa y perdónemela. Un tema que además, por razones de mi especialidad, un tema que, gracias a Dios, se ha reducido muchísimo y además me consta la colaboración magnífica que llevan a cabo ustedes con la inspección de trabajo. Por supuesto, es verdad. Porque hoy vine en un vuelo con el director provincial de Las Palmas, don Andrés Fernández de Emprano, que llevan ustedes a cabo una coordinación magnífica. Se ha reducido extraordinariamente. Sí. En esa materia de sinestralidad y de muerte de inocentes, de trabajadores inocentes, se ha avanzado muchísimo. Mucho. Y también ahí tienen ustedes un gran mérito, hay que decirlo. Sí. Las cosas como son... De verdad, mire, cuando empezó a trabajar... Es que, claro, para ver los efectos, habría que verlo comparando con años anteriores. Cuando empiezan a funcionar esas secciones especializadas, por ejemplo, la sección de sinestral laboral, lo primero que tienen que hacer los componentes de la sección, que es así, que no es exclusiva. Es decir, es verdad que... Pueden rotar varios compañeros. No. Siempre lo llevan los mismos, pero no lo hacen con exclusividad. Sí. Siempre son los mismos compañeros, pero, a parte de llevar sinestral laboral, llevan un juzgado de instrucción aparte, diferente. Exactamente. Quiero decirle, lo primero que hacen cuando se enfrentan con la especialización es saber qué delitos... ¿Cuántos procedimientos hay en todo el juzgado de la isla? De las islas. De la provincia. Y, bueno, se analiza que hay algunos procedimientos lacerantes que han estado durmiendo el sueño de los justos en un juzgado pues desde hace ocho o nueve años. ¿Por qué? Porque es que son procedimientos complejos, que atascaron, que costaban mucho ganar informes, no costaba el informe de la inspección de trabajo. Y en unos juzgados de instrucción supersaturados de mucha materia, nadie hincaba el diente a un asunto complejo. O sea, como pasa siempre... Sí, con las cosas duras no las quiere nadie. Las cosas duras de roer... Bueno, porque además, no es que no las quiera nadie, es que además me encuentro justificación porque estoy trabajando porque tengo cientos de asuntos normales. O sea, tengo 200 robos que resolver y cuatro de trinestral laboral. Joder, cualquiera le mete el diente a eso. Y además estoy justificado porque estoy trabajando con los 200 robos. Claro, efectivamente. Bueno, pues los primeros datos que obtuvimos hace como 6 o 7 años, que empezaron la sección especial de las sinestrales, eran impresionantes. A día de hoy, lo que usted dice, se ha reducido tanto, porque, bueno, se ha reducido la sinestralidad y se ha producido también la eliminación de aquellos procedimientos. Ahora, antes de ver la llamada que nos han hecho, le voy a preguntar de también, porque también hay que decirlo, de la magnífica colaboración y trabajo conjunto que llevan ustedes a cabo con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede hacer su pregunta, por favor? ¿De dónde nos llama? Al fiscal, se la pone. ¿Dígame? ¿Al fiscal, no? ¿Al señor fiscal? Al señor fiscal, sí. ¿De dónde nos llama, por favor? Sí. De Aruca, de Aruca. De Aruca. Haga la pregunta, por favor, si es tan amable. Mire, yo tengo, yo compré una, unos terrenos. Y todo eso era de unos, señor, de un señor. No. Y han muerto los, en los viejos, secados. Los hijos. Sí. Y murió los hijos, quedados los nietos. Sí. Ahora resulta que uno de ellos me vendió la parte de él. Sí. ¿Y los demás no quieren que yo pase por allí? Sí. Me denunciaron. Sí. Me denunciaron. Pero ahora las invertía, que yo llevé dos contratistas, dos presupuestos. Y no le gustaron, llevé otro. Pero mire, haga su pregunta. ¿Cuál es su pregunta, señor? El que llevaba. El que llevaba. ¿Pero cuál es su pregunta? ¿Eh? ¿Qué quiere usted preguntarle a nuestro fiscal, prefe? Que llevo, que llevo diez años, ganado el pleito y no me, y no me ha dado la terra para arreglar las invertidas. Vale. Muchas gracias por su pregunta. Buenas noches. Muchas gracias. Se quejaba, don Vicente, si usted no lo ha oído bien. No lo ha oído bien. Se quejaba de la lentitud, que lleva diez años con un pleito ganado por, al parecer, según lo que acabo de entender, en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que incluso le condenaron en costa a pagar al otro que lo denunció por una serpentía de paso y que todavía no ha conseguido la ejecución de la sentencia. Ya. Que ha pasado diez años. La lentitud de la justicia. Sí, sí. Me da la impresión de que el asunto está referido con un tema civil de terreno. Sí, sí, sí. Hablaba... Serpentía de paso. Serpentía de paso. Y, bueno, pues los procedimientos civiles, efectivamente, también son muy lentos. Algunos de ellos, el Ministerio Fiscal no tiene ninguna intervención porque no participamos entre nuestras actividades en el ámbito civil referido a cuestiones privadas. Relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo es el trabajo, cómo es el funcionamiento entre la Fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Hoy día... Que me consta que hay una relación magnífica con la relación de trabajo. Hoy día es impensable trabajar de otra manera si no es con colaboración y una excelente colaboración. Miren, la materia que hemos tratado, por ejemplo, de los delitos contra la violencia sobre la mujer, las unidades policiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil o Policía Local encargadas de esa materia tienen reuniones directas, periódicas y constantes con la fiscal delegada de violencia sobre la mujer. Pero lo mismo ocurre con los servicios de delincuencia informática con el delegado de la especialidad de delincuencia informática. Tanto en la unidad de la Policía Nacional, el cuerpo social de policía, como con los unidades de la Guardia Civil. Lo mismo referir de los delitos contra la hacienda pública, los delitos económicos. Los delitos económicos, una sección especializada en delitos económicos, la comunicación, relación y cooperación con los miembros de la agencia tributaria es extraordinaria. Es una colaboración tan estrecha que funcionamos perfectamente con independencia, pero con colaboración, como hacemos con las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Es impensable en pleno siglo XXI que la lucha contra delincuencia no se haga de una forma de corrupción y cooperación. Es impensable, no se puede hacer de una manera. Hoy ustedes, sobre todo en materia penal internacional, en esos delitos de tipo económico, de tipo fiscal, según me han contado algunos compañeros, están la maraña, don Vicente, de sociedades opacas, de traslado del dinero para esconder los dineros de la corrupción, del cohecho, de la prevaricación, en fin, de los delitos económicos en general, que se pierden las pistas de una forma. Ahí es donde, sí, es verdad, ahí es donde probablemente más se noten nuestras carencias. Me explico. Recibimos ayuda y colaboración, en algunas ocasiones, de la Intervención General del Estado, del Cuerpo de Interventores General del Estado, pero probablemente es una aspiración reclamada desde la unidad central de la Fiscalía General del Estado, como es la Fiscalía de la Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado, la necesidad de contar en todas las fiscalías territoriales con unidades de intervención que pueda analizar eso, que pueda analizar un balance, que pueda analizar desde la perspectiva de un experto en la materia, no de un puesto jurídico como es un fiscal, para poder desmenuzar y desenmarañar todo ese entramado de sociedades que se demuestra solamente o se ve a través de balances y de contabilidad. Y de cuentas, y de transferencias. Claro, por supuesto. Y de transferencias, efectivamente. Eso, en ese ámbito... ¿Con la colaboración de la banca? Por supuesto. Porque si no, no existiría. Por supuesto, por supuesto. Pero por ahí es necesario, donde nosotros reclamamos unos mayores medios y que no nos lo puede... Y especialistas. Especialistas. O sea, el diseño, la idea está diseñada, la estructura está diseñada, está diseñada de tal manera que en las fiscalías de las comunidades autónomas, ámbito territorial, esté a la figura del fiscal superior una unidad de apoyo que preste su función a todo el ámbito de la comunidad autónoma. Y en esas unidades de apoyo tendrían que estar técnicos contables, técnicos estadísticos y unidades de intervención, efectivamente. Exactamente. Y, sobre todo, expertos informáticos que puedan seguir a través de las redes bancarias dónde va el dinero. Es... Porque además se eternizan, don Vicente, esas investigaciones, como el caso de las Teresitas, por ejemplo, es donde... Investigando dónde había ido el dinero, del presunto dinero del cohecho o de la penalización, se metieron... Se han pegado ahí también ocho o no sé cuántos años. Por eso digo, algunos procedimientos son largos por sí, per se. Porque investigar esos delitos cuesta muchísimo. No es un delito sencillo. Y seguir todas las pistas y seguir todos los rastros resulta muy complejo muchas veces. En ese ámbito, sí que, más que en los medios fiscales, probablemente he dicho que también, en esos medios probablemente sí que tendríamos que tener unidades más adquitas a nosotros. Y más adquitas a la fiscalía. Y más adquitas a la fiscalía. Por cierto, otro trabajo magnífico, porque hay que decirlo, es el que ha llevado a cabo la fiscal de Tenerife, que ha llevado el tema de las Teresitas. Por supuesto. Un trabajo extraordinario. Por supuesto, extraordinario. ¿Usted espera sentencia condenatoria con petición de ustedes o no? Pendiente de sentencia estamos. Hombre... ¿Usted confía en que haya condena? Claro, porque usted pidió su fiscal. La fiscal pidió la condena porque está convencida de ella. De ella, claro, claro. Y entonces, lógicamente, según tengo entendido, creo que en este mes de marzo está... Puede haber sentencia. Puede haber sentencia. No sé si será. Es verdad que la última palabra tiene la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando el tema. Pero ha hecho un trabajo magnífico mi compañera Farnes, sin ninguna duda. Magnífico, magnífico. No solo la señora Farnes, y perdóname que me ríe, sino gran parte de este pueblo piensan que ahí hubo delito. Bueno... No solo porque le diga su compañera a la señora Farnes, sino porque es de libro. Yo no puedo hacer... En este momento, el único elemento que tengo de juicio es el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Y, efectivamente, el Ministerio Fiscal estimó que había actividad delictiva, y por eso se ha abierto a juicio la ley, y por esto se hace el juicio de cuatro meses. Esa es una de las cosas que yo al principio decía, hay que venderle a la ciudadanía canaria por qué, si se obtiene una sentencia condenatoria, cuál ha sido el trabajo del Ministerio Fiscal y por qué se ha condenado. Pero, fíjese... Presuntamente si se condenan, claro. Yo tengo una máxima importante, mire. Dice usted si se tiene sentencia condenatoria. Yo digo que sea cual sea la sentencia, fíjese lo que le digo. Sea cual sea la sentencia, el trabajo de la fiscal ha sido magnífico. No, no, si eso me consta. Extraordinario. Eso me consta porque, además, los medios de comunicación no van a lavar. Lo único que me puede decir es que, si luego la sentencia es autoria, es que la fiscal manipuló, manipuló, hizo una interpretación que no podía... No, no, el Ministerio Fiscal ha actuado en ese ámbito, como con todos, con una rigurosidad extraordinaria. Que el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, ese escrito de calificación del Ministerio Fiscal, del que yo le hablaba antes, de que necesita un control de calidad, fue visado y controlado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, porque dependía de la Fiscalía Anticorrupción. Ha hecho un trabajo ella y la Fiscalía Anticorrupción. Su equipo, claro. Extraordinario. Ocurra lo que ocurra con la sentencia, porque hay veces que en los tribunales, y usted lo sabe mejor que yo, usted hace un trabajo magnífico en defensa de su cliente, y luego la sentencia no es favorable. Y pierde el pleito. Y el peidón es pleito. Eso quiere decir que lo hizo mal. No, no, no. Que el juez consigue otra cosa. Que el juez consigue otra cosa. Claro. Y para eso luego está la posibilidad del recurso de casación, que es un recurso extraordinario, y veremos si se puede hacer o no. Eso puede hacer o no. Pero eso no me gusta asociar el buen trabajo con la sentencia. Es verdad que cuantitativamente yo lo aplico. Cuando ahora que estamos trabajando la memoria... La estadística, ¿no? La estadística, claro. La estadística me dice... Es como la policía. Tantos atestados policiales, tantas condenas judiciales. Es un éxito. Claro. Yo tengo que basarme en el cómputo total. Mire, ¿cuál es el nivel de sintonía entre acusación y condena? Entre acusación y condena. Mire, estamos llegando al 95% en las dos fiscalías policiales. Al 95%. Al 95% de sintonía total. O sea, ahí incluyo las condenatorias conformes absolutamente. Hay conformidad con la pena y con el hecho. Sí. Las conformes con los hechos, pero disconformes a lo mejor con la valoración de la pena o un atenuante, no. Pero están con sintonía. Y las absolutorias conformes, es decir, donde nosotros también pedíamos una sentencia absolutoria. Los que no entran en ese juego, los que no entran en ese juego son únicamente las sentencias absolutorias no conformes. Bueno, pues de todas esas, el nivel de sintonía está cercano al 95%. O sea, es un nivel bastante alto. Hombre, por Dios. Es un éxito. Vamos, creo que es un éxito extraordinario. Oiga, ¿hay un 5% que no? Sí. Pues lógico. ¿Y con ese 5% es que trabajamos mal? Pues no. Trabajamos muy bien. Lo que ocurre es que hay veces que los tribunales piensan de manera distinta. Y, afortunadamente, así es y debe ser. Usted, para ir terminando, porque ya son las 10 y 25 de la noche, 10 y 26 minutos casi, don Vicente, las vamos a ir terminando. Usted, seguramente, yo sé que usted es una persona muy educada y que evidentemente no le gusta ofender a nadie, pero usted habrá observado, como hemos observado mucha gente, que la calidad jurídica de la abogacía ha decaído. ¿Usted lo nota eso? Sus fiscales notan que se ha reducido. Hombre, claro, estamos hablando, antes había magníficos abogados en nuestra tierra, como en toda España. Pero los problemas que están existiendo en las universidades, la baja calidad de las enseñanzas en materia universitaria, ¿ustedes notan esa baja calidad en la defensa jurídica o no? No. Yo lo que creo es que hay de todo. A día de hoy hay de todo. Como en la viña del señor. Como en la viña del señor. Hay excelentes profesionales, de verdad se lo digo. Sí que sí, es verdad. Yo creo que no debemos de considerar nunca, y nunca lo he considerado, ¿eh? Jamás he considerado como algo extraño a mí los abogados, los procuradores, los procuradores sociales. Jamás. Hacen su función. Claro. Es una función extraordinaria. Extraordinaria. Le dan cuerpo. Cuando lo digo de abogado lo digo también de mi profesión. No, por eso. Por eso, meto en todo ese paquete. Sí, sí, sí. Hacen una labor extraordinaria en la mayoría de las ocasiones porque tienen que crear algo de la nada. Normalmente un cliente les llega algún problema y de la nada ellos crean algo para dar forma jurídica y presentarlo a los tribunales. Un valor extraordinario. En general, pues mire usted, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay unos excelentes profesionales en el mundo de la abogacía, en el mundo de la procura y en el mundo de los graduadores sociales. Como hay unos excelentes profesionales en el mundo judicial y en el mundo fiscal. Hay otros que no son tanto en todos los ámbitos. Claro. En todos los ámbitos. Sí, sí. Bueno, es verdad que efectivamente hay... No, yo lo decía porque yo noto sobre todo eso porque ha bajado mucho la calidad de la profundidad de los informes de cuando se informan en estrados y demás. Se nota que hay poca profundización en los temas y que, bueno, un poco... Se barra un poquito con mucha rapidez y con mucha... En fin, son opiniones personales, evidentemente, que podemos o no compartir. Por último, su jefe, don Manuel Massa, ha hecho una serie de cambios en la fiscalía de algunas comunidades autónomas que, bueno, parece ser como consecuencia de los criterios que él ha querido. ¿Usted cree que eso es... Ahí suyacen temas que no sean propiamente fiscales? No. Como, por ejemplo, el tribunal jefe de Murcia, el fiscal jefe de Murcia. Vamos a ver, mire... Por el tema del presidente de la comunidad autónoma, ¿se acuerda usted? Conoce usted el conflicto, claro. Sí, perfectamente. Mire, yo le puedo hablar con mucho rigor en ese tema... Y con conocimiento de causa, seguro. Sí, porque formo parte y soy miembro del Consejo Fiscal que tuvimos que opinar, apoyar, valorar, votar a los compañeros que concurrieron a esos concursos tan numerosos que fueron 37 plazas. Mire, yo no sé cuál habrá sido la decisión, el motivo final del fiscal general de Estado, porque lo desconozco, forma parte de su pensamiento íntimo. Lo que sí le digo es que, en el caso del fiscal jefe de Murcia, fue apoyado, el actual fiscal jefe de Murcia fue apoyado por un grupo de miembros de ese Consejo Fiscal, un número determinado, y el otro compañero fue apoyado por otro número que fue más numeroso. Y por eso lo nombraron, claro. ¿Cómo habrá nombrado fiscal jefe de la Comunidad de la Comunidad de Murcia? O sea, que ahí no puede haber ningún tipo de sospecha de seguir el predimiento del Partido Popular, como decía la gente. ¿Dónde puede estar el predimiento? Vamos, yo no lo veo, pero todo es opinable. Don Vicente, hemos terminado la entrevista, le agradecemos enormemente su sinceridad, su claridad, porque hoy seguramente mucha gente va a dormir sabiendo qué hacen los fiscales, y para qué sirven los fiscales, y cuál es la labor que llevan a cabo los fiscales. Yo lo que le pediría, y se lo hago aquí públicamente, es que, no sé, usted sé que en ese aspecto posiblemente no va a poder obligar a sus fiscales, pero sería bueno que en este programa, de vez en cuando, viniera algún fiscal especialista en penal, algún especialista en medio ambiente, algún especialista en otro tipo de áreas, porque yo me ofrezco a ofrecerle a ustedes el programa para que vengan su gente a explicar lo mismo que ha hecho usted. Yo estoy convencido de que, si reciben su invitación por su parte, estoy convencido de que vendrán a encantar, porque de lo que se trata es de que nuestro pueblo, nuestra gente, conozca qué hacen fiscales, y para qué sirven los fiscales, y conozcan la importantísima labor que ustedes llevan a cabo. Por mí no existe ningún inconveniente, ya se lo digo yo, no hay ningún inconveniente, nada más que a ustedes les inviten. Claro, claro, lógicamente. Bien, hemos llegado al final de la entrevista del excelentísimo don Vicente Garrido García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el que hemos estado hablando, pues, una hora y media exacta. Hemos hablado prácticamente de todo. No nos podrán acusar que no hemos hecho preguntas, preguntas complicadas, como los casos importantísimos en materia de corrupción. Ha contestado absolutamente a todo, sin esconder ninguna pregunta ni hice por la rama. Mayor sinceridad imposible. Le agradecemos a ustedes que estén ahí un jueves más. Le agradecemos a nuestro fiscal jefe por, reiteramos, nuestro agradecimiento por haber estado aquí. Y ya les adelanto que cuando pase un periodo de tiempo, si Dios quiere, lo volveremos a invitar a ver si... Buenas noches, don Vicente, muchas gracias. Un plato, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. 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 Gracias por ver el video.